La alta demanda de tanques de oxígeno en la entidad ha generado que personas que requieren de este tratamiento tengan que hacer largas filas o esperar por horas antes de la apertura de estos comercios para lograr llenar sus equipos. Reinaldo Caso prefirió esperar más de dos horas afuera de un comercio ubicado en la avenida Madero para rellenar un tanque que será usado por su papá, quien se recupera de COVID-19. Ahorita está escaso, está escaso en todos lados. Quieres rentar un tanque, te tienes que poner en lista de espera. Si quieres comprar uno, no hay o te los venden demasiado caro. En la salud no se escatima, pero no hay ahorita realmente. Entonces tienes que ponerte en lista de espera. Yo tengo este tanque para mi papá y ando consiguiendo otro que si ellos quieren hoy en la tarde no lo consiguen, pero sí está muy difícil la situación para los que estamos pasando por esta enfermedad. Aunque en redes sociales circulan algunas publicaciones con teléfonos y ubicaciones para conseguir oxígeno. Ante la demanda de este producto, para Reinaldo fue complicado conseguir un tanque. Yo me metí a todas las ligas que mandaron, a todas y en ningún lado encontré y unos los teléfonos no son reales. Hasta que yo creo que fue el último, penúltimo que encontré a una señorita que está rentando y ella es la que me está surtiendo el tanque y me está consiguiendo otro para el día de hoy. Pero sí es demasiado difícil, demasiado difícil. Ahorita los que tienen su tanque realmente es un apoyo para la vida de la persona porque los que no tienen tanque es desesperante e irte a meter a un hospital, además de que no hay lugar, ya no es garantía de que vayas a volver a ver a tu familia. La renta de tanques en diversos negocios oscila entre los 3 mil y 3 mil 500 por semana y rellenarlos varía desde los 250 a 650 pesos de acuerdo a su capacidad. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cintia Salazar, Noticias 28.